Yo no me acuerdo hace cuánto fue, pero Jaime dijo, si ustedes los jóvenes no asumen el control de su propio país, nadie va a venir a salvárselos. Creo que está pasando. Los jóvenes están asumiendo el control de su país. Falta mucho, pero como decía Jaime, yo creo que esto puede cambiar, yo creo que hay esperanza. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y lo que yo estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida, que es decir la verdad. Han pasado más de 20 años desde que se nos fue Jaime Garzón y hoy tenemos que hacernos la pregunta y esperemos que Santiago Alarcón, desde su perspectiva, nos la responda. Santi, ¿crees que hoy las palabras de Jaime Garzón se están obrando, se están viviendo en la cultura política colombiana? ¿Será que los jóvenes están tomando en realidad el liderazgo de la transformación del país? ¿Vos qué pensás? Yo diría que sí. Yo diría que no como quisiéramos, es decir, no que fuera algo muy popular, que todos participáramos como es el sueño o como quiso en algún momento ser el sueño de Jaime, que nadie fuera indiferente a lo que sucediera en el país, pero lo que ha pasado en el país o lo que ha pasado en los últimos años, creo que sí da muestra de eso, da muestra de que hay una conciencia diferente, de que hay un interés por el país. Y creo que lo que pasó ahora con las elecciones, con la forma en que también de alguna manera se montó un presidente de izquierda, cosa que nunca había pasado en el país, pues sí habla de un cambio. No sabemos si es para bien o para mal, pero por lo menos sí habla de que algunos jóvenes, tal vez no todos, pero sí algunos tomaron el control de su propio país. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Santi, por favor envíanos acá un mensaje a las juventudes de esperanza y también de invitación para que nos apropiemos de nuestros contextos políticos y por ejemplo de cosas fundamentales como el informe final. Pues yo creo que es importante para cualquiera, no solamente los jóvenes, pero en este caso los jóvenes yo creo que es más interesante conocer la historia, conocer lo que nos pasó porque ellos tendrán a su espalda una historia de 60 años de guerra, sobre todo para lograr no repetirlo. Creo que ese es el gran legado de la Comisión de la Verdad, recomendaciones para no repetirlo, pero sobre todo que los jóvenes entiendan que la única forma de no repetir esto es conociendo la historia. Y ahí está, ahí está el informe final, ahí están todas las pruebas para entender qué fue lo que nos pasó y obviamente para empezar a conocer y darle el puesto que se merecen las víctimas del conflicto armado colombiano y de esa manera cuando entendamos a las víctimas, cuando las escuchemos, vamos a entender lo que nos pasó y obviamente será un proceso muy largo, no hay que tener afán para esto, no tienen que ir corriendo a leerse todo el informe, pedacito por pedacito, paso a paso, tenemos tiempo para reconciliarnos, pero usemos el tiempo, usemos el tiempo para reconciliarnos y seguramente más adelante podemos hablar de un país diferente por lo menos que no se repita esto. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para un año, dos años, cinco años, diez años, no repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí, esa frase tan histórica, juro que no morí, a mí me gustaría no morir, no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso. Una producción de Cofradía para el Cambio.